Hola familia, bienvenidos a nuestro sexto capítulo con la boca abierta. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy te quiero enseñar un proyecto en una vivienda que lleva construida más de dos décadas y que sus nuevos propietarios quisieron darle un aire completamente diferente. Estaréis viendo ahora una imagen de cómo era esta vivienda antes, ya estábamos aquí en plena reforma. ¿Veis una puerta en madera? Sí, pues ahí, muy cerca de ahí, es donde veréis la nueva torre de microondas con calientaplatos. ¿Qué es el calientaplatos? Bueno, es un electrodoméstico muy curioso, pero mejor te lo explico en el propio vídeo. ¿Cuáles son las medidas de esta cocina? Donde veáis, en la pared que veáis el frigorífico, americano, esa pared tiene tres metros y la otra, donde está la placa y la campana, hablamos de tres metros cincuenta. Un proyecto que gira, que tiene barra, que tiene un americano, que tiene horno, microondas, todo un paquete completo de Whirlpool, que está hecho en color blanco seda, la parte de arriba de los muebles, este color que me gusta tanto tocar y que tiene un color madera, que es el fresno marfil, encimera en silestone y frente en silestone blanco Zeus. Muy completo. Así que, mira, yo creo que como siempre me pongo mi americana, me voy al domicilio y te lo explico allí en persona. Así que ni te muevas que nos vemos en esta instalación. Y por fin estamos aquí en la vivienda. Esta estancia aquí abajo era una estancia que no estaba habitada y ahora se ha rehabilitado completamente y se ha convertido en salón-cocina. Y ya podéis ver detrás lo que nos espera en este vídeo. Pero quería comenzar por esta península porque siempre os explico que aquí abajo hay un mueble que tiene un acceso regular, pero hoy lo vamos a ver, lo vamos a ver en directo. Así que mira, apartamos estas banquetas y nos damos cuenta que se abre con pulsador y que al final el acceso no es tan complicado y se aprovecha toda esta esquina. A mí me gustan mucho las cocinas que tienen una pequeña barra en la casa porque es un buen punto de unión para los miembros de la familia. Te puede servir para desayunar, te puede servir para cenar y también te puede servir para hacer compañía al cocinero de tu casa. Vamos a ver toda esta pared de torres donde el gran protagonista es este frigorífico americano de Samsung. Estos frigoríficos por norma suelen medir de alto 1,78 o 1,80 y de ancho hay como dos versiones, 90 y 92 centímetros. Y quiero decirte algo, si eliges tu frigorífico americano con dispensador de agua y de hielo, tienes que saber que dentro hay un pequeño espacio que ocupan estos motores y estos sistemas que crean el hielo y el agua. Tenlo en cuenta porque te reducirá un poquitín el espacio de tu congelador. Como ves son muy cómodos y se accede muy fácil a todo el congelado y a todo el frío de tu cocina. En la parte superior, arriba, queda un mueble altillo. ¿Cómo se abre este mueble? Este mueble se abre con pulsador. Simplemente apretando la puerta se desliza hacia arriba y podemos hasta regular cuánto queremos que se abra esta puerta. Para cerrarla, muy fácil, por el mismo sitio. Empujamos y queda cerrada. Tenemos dos torres a los lados. Vamos a empezar por la que está a mi izquierda. Y quiero empezar explicándoos cómo se abren estos muebles. Se abren con esta gola vertical. Este perfil de metal en color blanco que nos ayuda, nos deja un pequeño espacio para poder introducir la mano y abrir la puerta. Que en este caso, como veis, hemos conseguido librar los obstáculos de las persianas colocando esta parte fija al principio de la torre. Un horno en 60 centímetros y debajo, un mueble muy cómodo, muy versátil, con tres cajones interiores. ¿Por qué colocamos cajones interiores dentro de esta columna? Para tener más organizado toda nuestra despensa. Fíjate qué fácil. Te agachas. En la parte inferior puedes coger cualquier artículo con comodidad y lo mismo. Lo posas y el cierre progresivo hace el resto. Esto te ayudará a tener muy bien distribuida toda tu cocina. Sabrás dónde está la zona de las conservas, dónde está la zona del desayuno y quizá dónde está la zona de todas las chucherías para ver una peli los domingos. Al lado y en la otra torre es una torre gemela que se ha colocado en microondas con apertura lateral. También lo he explicado en otros vídeos. Estos microondas pueden abrir a derecha o a izquierda. Elige la apertura que más te interese para el diseño de tu cocina. ¿Y por qué tiene un poco más de rejillas que lo habitual? Para que completen los 60 centímetros, igual que el horno que acabamos de ver. Y aquí debajo os preguntaba al principio del vídeo. ¿Para qué sirve un calientaplatos? ¿Qué es un calientaplatos? Es este pequeño electrodoméstico y tiene varias funciones. La principal, como dice su nombre, es calentar la vajilla. Si vas a cenar o a comer una buena carne o un buen pescado, creo que lo propio es que el plato esté caliente para mantener más tiempo ese alimento caliente. Pero también te servirá por si estás terminando de hacer cualquier elaboración en la cocina y quieres que se mantenga caliente mientras termines la siguiente. En la parte de abajo encontramos un mueble gemelo al que acabamos de ver, con otros tres cajones interiores. Volvemos a repetir, mucho más sencillo de tener organizada la despensa de tu casa. Y este mueble final, ¿por qué nos paramos en este mueble final? Porque quiero hacer un pequeño matiz. Aquí al principio diseñamos una puerta, pero luego nos dimos cuenta que iba a ser muy incómodo porque se abría hacia aquí y molestaba, se abría hacia allí y molestaba. Así que se decidió hacer un mueble en el mismo color que las puertas, un mueble blanco abierto. Y así tenemos un pequeño espacio decorativo en nuestra cocina. Vamos a ver toda la zona de los muebles altos en esta cocina y hemos intentado encontrar la mayor simetría posible. Por eso empezamos con este mueble de puerta lateral en 60 centímetros. Buena zona para dejar tazas y tazones. Recuerda que todas las baldas tienen sistema pretaladrado para poder subir y bajar muy fácilmente a cualquier altura. Al lado de estos muebles tenemos dos plegables de 90 centímetros. El herraje que a mí más me gusta porque se levanta la puerta hacia arriba, te deja transitar por la cocina y nunca te golpeas con ella. Además, es un cierre de freno con pausa. Donde dejas la puerta, se queda parada. Y simplemente empujándola con un dedo, se cierra. ¿Cómo se abren estos muebles que parece que no tienen tirador? Mira, vamos a volverlo a abrir para verlo despacio. Se abren con este tirador en metal, que nosotros le llamamos gola. Cuando cierras la puerta, queda oculto y al meter la mano te deja el espacio justo para elevar la puerta. Al lado y sobre la placa de inducción tenemos nuestro mueble de campana. Y también os he contado en muchos vídeos que es muy importante elegir la campana por su aspiración. Desde luego que sí. Pero también lo es por cuánto espacio deja dentro de tu mueble. Cómo optimiza este mueble. Cuántos espacios te deja a izquierda y a derecha para poder completar con todos tus productos de cocina. Como en este caso vemos, este modelo Boxing Plus de Elica nos deja diferentes cubos y aprovecha muy bien el mueble. Y algo que me gusta mucho de esta campana es el ala que tiene en cristal. Al tener que levantar este ala para accionar la campana, protegerás mucho más la puerta de tu mueble plegable. Vamos a ver la zona de aguas en esta cocina. Y es que normalmente estamos acostumbrados a ver lavavajillas de integración. Pero hoy tenemos la oportunidad de ver este lavavajillas en color acero y poder ver el contraste que hace. Al lado vemos un mueble bajo fregadero. Un mueble muy completo, extraíble, con dos cubos de basura, fabricado en tablero marino y con un espacio para tus productos de limpieza. Y en la parte superior un cajón que te ayudará a tener ordenado todo lo pequeño que necesites para limpiar. Y ahora vamos a concentrarnos un momento en este mueble fregadero. Aquí en la parte superior tenemos el fregadero bajo encimera para no tener ningún borde ni ningún resalte. Al lado el dosificador de jabón que se carga por la parte superior. Y un grifo también muy completo. Es un grifo con doble chorro. Chorro normal y chorro lluvia. Que es muy práctico cuando quieres limpiar las verduras, un pescado o algo que no quieres que le dañe el chorro de agua. Pero es que también es un grifo extraíble que te ayudará a limpiar muy bien el perímetro del fregadero y a cargar si necesitas cualquier recipiente que tengas al lado. Y si te fijas en todo este proyecto no se ha utilizado ni un solo azulejo. ¿Por qué? Porque se quería fusionar el salón y la cocina en una misma estancia. Pero claro, ¿qué hacemos con todas las zonas que pudieran llevar salpicaduras cuando cocinamos? Se han protegido utilizando el mismo material de la encimera. Esta encimera es el Silestone Blanco Zeus y se ha utilizado tanto de encimera como de frente. Queda muy bonito, olvidamos las juntas y es muy fácil de limpiar. Y justo aquí, en esta zona, en el puesto de cocción, tenemos dos gavetas de un metro cada una. ¿Qué ocurre cuando tenemos dos gavetas? Nos da una mayor versatilidad a la hora de incorporar los accesorios interiores para cada cajón. Como en este caso que estamos viendo los especieros y también estamos viendo los cuchilleros. ¡Qué buena forma de tener todos tus cubiertos bien organizados! En la parte central, un espacio perfecto para los platos. Resisten hasta 50 kilos, o sea que los puedes cargar con un montón de torres de platos. Como puedes ver, aquí están bien cargados y cierran con un solo dedo. El cierre progresivo sigue funcionando a la perfección. Y en la parte de abajo tenemos el departamento perfecto para las ollas y cazuelas, con divisiones y paneles laterales para que los mangos de las sartenes y de las ollas, al cerrar, no dañen las puertas de al lado. Vaya transformación tan grande que has hecho. Sufrido esta estancia. ¿Qué es lo más curioso que hemos visto en este proyecto? Hemos visto cómo tener muy bien organizados todos tus muebles con cajones interiores. También hemos visto para qué sirve el calientaplatos y cuáles son los usos más comunes. Y cómo es un proyecto que se integraba salón con cocina y no queríamos ni un solo azulejo. Cómo solucionar las salpicaduras con un frente en silestone igual que la encimera. Me ha encantado ver con vosotros este proyecto. Ahora ya sabéis que me voy a la tienda a responder los mejores comentarios que me colocáis en mi canal de YouTube con el hashtag, con la boca abierta, CJR y el número de cada capítulo. Al final veremos las tomas falsas. Así que nada, yo no tardo nada. Me voy para la tienda y vemos esos comentarios. Que no se mueva nadie. Bueno, pues ya estoy de vuelta en el estudio y ahora quiero responder a los comentarios más curiosos, a vuestras preguntas, dar, como digo siempre, mi humilde opinión. Y mirad, hay una amiga, nuestra compañera Elisa Calse, que me decía que le había gustado mucho el proyecto y se refería al capítulo de Con la boca abierta 1, al primer capítulo que veíamos una placa de Nefi y tiene un disco, un twist pass. Y dice, la placa una pasada, aunque yo con mi hija me pasaría el día buscando el disco y me pone los emojis riéndose. Quiero decirte un truco de estos discos. Estos discos son con los que funciona la placa. Vete al primer capítulo de Con la boca abierta y puedes ver a lo que me refiero. Pero ¿sabes qué? Que también tienen imán. Puedes buscar cualquier superficie metálica en tu cocina, como la campana, los frigoríficos o quizá el horno y el microondas, donde no lleguen los más pequeños de la casa. Así no tendrás que preocuparte de que cojan el disco y luego no puedes activar la placa. Si desapareciera el disco, hay una función para poder controlarlo también manualmente. Oye, espero todas tus preguntas, los comentarios más curiosos, aquí en nuestros vídeos, en el canal de YouTube, también en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Solamente coloca el hashtag con la boca abierta CJR y el número del programa. Yo soy Daniel Colino y me ha encantado presentar este proyecto. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!